En Perú continúa el abuso y la discriminación en contra de la población de ascendencia africana por cuestión racial. La mitad de los afrodescendientes han sido insultados al menos una vez en su vida. Cuatro de cada diez afroperuanos se sienten discriminados y sin derechos sociales ni laborales. El racismo estructural impide que los afrodescendientes tengan oportunidades educativas y laborales para acceder a una vida digna. Se dice cada cuatro de cada diez, yo diría que son muchos más, ¿no? Pero también es difícil aceptar que uno es discriminado y que uno es rechazado por el color de su piel. No es fácil que tú vengas o que cualquier persona venga y me pregunte, ¿a ti te insultan? ¿a ti te segregan? ¿a ti te rechazan por ser, entre comillas, negra? Cerca del 10% de la población peruana tiene herencia africana y solamente el 2% de ellos tienen acceso a servicios médicos y terminan estudios universitarios. La brecha salarial entre la élite blanca y los afrodescendientes es del 38%. El racismo, por ejemplo, impide que muchos niños y niñas afroperuanas tengan realmente una calidad educativa, ¿no? Que puedan acceder a centros educativos de calidad, que puedan ascender incluso a niveles de educación superior. Aunque existen iniciativas como obras de teatro, que buscan trabajar por el desarrollo de la comunidad afroperuana a través del arte.